¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buen día a todos. Gabriel, primero, brevemente, contar cuál fue tu participación y la de CPA Ferrer, concretamente, en este informe, y cuál era el objetivo. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, nosotros habíamos venido trabajando sobre la temática portuaria desde el 2012-2014, primero habiendo hecho un trabajo sobre el sistema de pricing que el sistema portuario en Uruguay tiene, en particular, en estudios sobre la tarifa de la mercadería, luego habiendo hecho un trabajo en el 2014 sobre los dilemas de la regulación en términos de promover la competencia dentro del recinto portuario o entre puertos, es un tema de lo que también trata este trabajo, y finalmente, ahora, más recientemente, el año pasado, iniciamos este trabajo, que básicamente se intentó poner sobre la mesa en los dilemas que se hablen para la regulación en términos de promover una competencia dentro del recinto portuario o entre el puerto de Montevideo y otros puertos, y las precauciones desde el punto de vista regulatorio que hay que tener si se elige un camino u otro, y en particular, estimar algunos efectos potenciales que podrían derivarse en el marco de lo que fue acordado por el gobierno y la empresa Cartoon Nazi por la extensión del contrato. En realidad, el trabajo en sí mismo no evalúa, digamos, la razonabilidad económica o técnica del contrato en sí, ni se pronuncia sobre, digamos, la rentabilidad social del proyecto, sino que lo que simplemente hace es estimar algunos efectos económicos. Ese es el objeto, el trabajo que nosotros hicimos. Bien, capaz que empecemos a desmenuzar, porque es un tema complejo, pero ese concepto, esa posición que vos ponías entre ser competitivos, o sea, la competitividad dentro del puerto y la competitividad entre puertos, eso afecta obviamente el tema de los precios, pero también el de la regulación. El diagnóstico que ustedes hacen, ¿cuál es? A ver, aquí hay un dilema, y por lo tanto cuando hay un dilema quiere decir que no necesariamente hay una posición claramente dominante sobre la otra para quien tiene que tomar decisiones de política portuaria. ¿Qué quiere decir esto? Uno, la idea intuitiva puede querer decir que mientras más operadores hayan en el puerto compitiendo por prestar servicios portuarios, más beneficios la cadena exportadora e importadora puede tener, en tanto esa competencia, lo que puede promover es mayor, digamos, rivalidad de precios. Sin embargo, el truco que hay aquí es que en la medida que estas actividades portuarias tienen lo que se conoce en la genera económica como movimientos a escala, esto es, el nivel de operaciones y el volumen de operaciones tiene efectos inmediatos sobre los costos fijos de operación, el hecho de que pudiera haber capacidad ociosa instalada en algunos de los operadores genera costos fijos elevados que se distribuyen entre menos cantidad de jugadores y eso puede hacer que finalmente los precios que uno observa terminen siendo muy caros. Déjenme ponerles el ejemplo. Entre 2017 y 2019, la terminal de contenedores es que el PCP operó con un 60% de capacidad ociosa. Como consecuencia de ello, eso supuso no aprovechar todas las ganancias de eficiencia que la terminal tiene y eso seguramente es lo que puede haberle llevado, no tenemos elementos probatorios, pero puede haberle llevado a necesidad de que en los precios refleje esa necesidad de licuar esos altos costos fijos. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio contrafáctico, esto es un ejercicio que hubiera pasado si toda la terminal de contenedores hubiera operado en la carga que el puerto de Montevideo usó en esos años y a lo que llegamos como conclusión es que los costos medios podrían haberse reducido entre 11,5 y 16%. O sea, si toda la terminal, si la terminal hubiera podido operar con toda la carga que efectivamente pasó por el puerto de Montevideo y habría tenido capacidad para hacerlo, los costos de operación de esa terminal habrían sido menores y en la medida que hubiera habido un regulador atento a esto podría haber inducido a que los precios finales al exportador terminara siendo más bajos. O sea, dicho en otras palabras, no es inmediato el hecho de que haya varios operadores de que necesariamente los precios finales de exportación sean inmediatamente más bajos. Podría ocurrir bajo ciertas circunstancias cuando no se alcanzan ciertos niveles de operación mínima del puerto que el hecho de que hubiera un número reducido o incluso un único operador pudiera terminar siendo beneficioso en términos de precios, por supuesto, siempre y cuando hubiera un regulador atento a garantizar que ese eventual monopolista trasladara esos precios al operador final. Esta es un poco una de las conclusiones que el trabajo establece. Gabriel, siendo eso mismo que tú mencionas, o sea, acá, por ejemplo, la empresa Montecón y también, bueno, la oposición política habla de un monopolio de hechos, sobre todo por el tema de la prioridad en la operativa del atraque, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo puede afectar? ¿Se tiende hacia un monopolio? Y en ese sentido, lo que tú decías recién, ¿un monopolio podría generar una situación más favorable en materia de precios? Bajo, o sea, otra vez, con todas las precauciones que hay que tener para hacer estas afirmaciones. No necesariamente. La idea intuitiva que cualquier persona que se aproxima a estudiar un tema tiene es que mientras más concurrentes en un mercado haya, más capacidad de competencia hay, más la exitud de precios. Esa idea intuitiva, lo primero que nosotros pusimos sobre la mesa es que bajo un mercado tan particular como este, que tiene estas características de rendimientos crecientes a escala, no es inmediato. O sea, existen argumentos y existen evidencias numéricas que permiten controvertir esa idea primaria. La segunda característica que tiene este mercado, que es el mercado portuario, es un mercado de lo que se conoce como de doble demanda. Para ser claros, es algo parecido a lo que ocurre con las tarjetas de crédito. Ustedes saben que en las tarjetas de crédito, el operador de tarjeta tiene dos clientes en dos costados de suyo. De un lado está el consumidor, nosotros que consumimos, por ejemplo, en un restaurante y pagamos con la tarjeta, y del otro lado está el restaurante, que es el que nos provee el servicio. Bueno, lo que ocurre en ese tipo de mercados de doble demanda es que el proveedor de ese servicio, de la tarjeta, de alguna manera optimiza precios en ambos lados, en esos dos costados del mercado. Y acá ocurre lo mismo, hay un costado del agua, dominado por las navieras, y hay un costado portuario, que es el de la cadera logística, importadores e importadores. Entonces, lo que tiene como particular este mercado, en el caso concreto uruguayos, es la siguiente. Uruguay tiene una ubicación estratégica muy relevante en el Río de la Plata, y lo que hace que el puerto de Montevideo pueda capturar carga de tránsito y transbordo. Esto es mercadería que recala en el puerto de Montevideo, pero que no tiene origen-destino en Uruguay. Por ejemplo, tiene un destino argentino. Entonces, en la medida que es así, mientras más capacidad tenga la terminal o las terminales de capturar tránsito y transbordo, mayores jugadores asisten al mercado, y los costos fijos de operar esas terminales se diluyen entre más jugadores, de manera tal de que, otra vez, si así fuera con un tránsito y transbordo altamente intenso, como lo ha sido en los últimos años en Uruguay, los costos fijos de exportar e importar, ahí sí para los uruguayos se puede producir, porque ahora comparten parte del pago de esos costos fijos con otros jugadores que no recalcan el puerto de Montevideo. Y otra vez, aquí, para poder hacer una operación eficiente de ese uso de los dos costos del mercado y, a su vez, de captura de tránsito y transbordo, alcanzar escalas mínimas de operación en una terminal se vuelve crucial. O sea, es clave que el operador que está en condiciones de capturar tránsito y transbordo esté en condiciones de operar a la máxima capacidad posible porque es lo que le da volumen y lo que le permite trasladar a los precios la demanda y finanzas. Entonces, esa es tu pregunta. Y hoy, perdón, Gabriel, pero hoy la terminal especializada en contenedores y la otra que, de hecho, también trabaja en contenedores a pesar de que no era su objetivo primario, ¿cuánto están usando de su capacidad instalada? Bueno, la terminal, la capacidad instalada del Casturnasi, como te decía, en 2017 y 2019 fue un 60% de capacitación. Pero hoy no se sabe. No, en 2020 las cifras que nosotros han caído ocupaban hasta 2019. Seguramente esas cifras cayeron en 2020 producto de las circunstancias excepcionales que han tenido. Sobre la otra operación, la medida que opera en medios públicos es más difícil hacer una estimación de la capacidad instalada. Pero lo que está claro es que de la terminal que, digamos, que existe especializada en contenedores, la información que tenemos de los años normales previo a la pandemia son una elevada, capacidad ociosa y, por lo tanto, no utilizada. En ese contexto, en mercados tan particulares como este, puede llegar a ser conveniente desde el punto de vista de la política pública y eficiente desde el punto de vista de la gestión de los recursos y, por lo tanto, con probabilidad de mejora de precios para todos los jugadores. Primero, permitir que la terminal que está en operaciones alcance su escala óptima, esto es, alcance su escala mínima eficiente, y una vez que eso esté sobre la mesa, empezar a introducir condiciones de competencia adentro del recinto portuario. O dicho de otras palabras, hay etapas del desarrollo del puerto en los cuales la evidencia comparada sugiere que es clave que los jugadores que están jugando el partido operen en su máxima capacidad de operación y que a partir de ese momento es el momento en el cual uno puede empezar a considerar otra terminal de contenedores concesionada u otros mecanismos establecidos. Ahí aparece otro de los dilemas que están en cuestión que tiene que ver con el rol que juega ANP, vos hablabas, está bien, de repente, en el caso de donde haya una terminal sola especializada en contenedores que tenga la prioridad como sería este caso y se dé casi un monopolio de hecho, es importante tener un regulador atento, pero ahí la administración de saldo de puerto juega varios roles a la vez, porque por un lado es el regulador, por otro lado es quien alquila y brinda los servicios, por ejemplo, para la parte pública que está en competencia con la terminal especializada en este momento y a su vez es el socio en TCP de Catorna Tí en la terminal especializada, entonces, ahí aparece otra cosa que ustedes veían como un problema, ¿no? En nuestro trabajo lo que dice, bueno, durante un buen periodo de tiempo, por decir algo, en los últimos 15 años, las administraciones portuarias parecieron no decantarse con claridad sobre qué querían, qué modelo portuario querían privilegiarse, un modelo de competencia intraportuaria, esto es, un modelo de competencia dentro del recinto portuario, o por el contrario, favorecer un modelo de competencia interportuaria, esto es, potenciar a Montevideo como día del lugar para competir con Buenos Aires, y ahí, uno de la lectura de las resoluciones que fueron siendo tomadas mostraba cierta ambigüedad, es como que implícitamente la idea que había establecido en las autoridades anteriores era, tenemos una terminal de contenedores con un contrato, queremos que funcione, por ejemplo, esta cosa es nuestra socia, pero al mismo tiempo tenemos temor de quedar cautivos de un solo operador y por lo tanto hacemos un uso de los, digamos, de los muelles públicos o de la parte pública del puerto, donde habilitamos que otros operadores puedan jugar de manera tal de que sea comunente testigo que regule precios, esa fue como la estrategia implícita, no explícita del periodo. Lo que tenemos ahora aparentemente con el contrato de extensión, el contrato de concesión es un decantamiento de las autoridades de nuevas, de privilegiar la competencia entre puertos y no dentro del recinto portuario, a priori, es una lectura inicial. Entonces, en ese contexto lo que se vuelve crucial es que el riesgo al que nos sometemos en este nuevo escenario es que haya una posición monopólica, como está señalado por ustedes y por diversos analistas en estos días, y que eso signifique una pérdida o un riesgo de incremento de costos para los operadores locales. Además el plazo, Gabriel, porque son 50 años. Bueno, hasta donde yo entiendo y hasta donde yo he observado en otras realidades, Puerto Barcelona, Puerto Valencia, este tipo de prácticas de plazos a estos períodos, no son cosas de todos los días, pero no son cosas absolutamente imposibles de existir. O sea, no se trata de un suceso desconocido en la industria. Pero bueno, forma parte del debate. Si el plazo concedido con la inversión recibida a cambio guarda alguna relación, bueno, ese trabajo no lo evalúe, por lo tanto yo no me puedo pronunciar. ¿Esos dos ejemplos que puso Puerto Valencia y Barcelona tienen esos plazos de concesiones? Tienen plazos muy prolongados. Yo no lo recuerdo ahora, pero son plazos muy prolongados. Pueden chequearlo con algún experto jurídico en materia portuaria y seguramente van a encontrar una respuesta más clara que la mía. En algún momento yo lo miré y son plazos largos para algunas terminales que operan allí. Recuerden que son puertos grandes y que no operan terminales únicas. Hay ahí más de un tipo de terminales. Yo pensando en eso que tú planteás también, en el tema del riesgo que se corre, apostando a la competencia con otros puertos por un plazo tan prolongado que puede ser una apuesta que se encuentre con obstáculos que no sea tan exitosa y que después por todo ese plazo no hay marcha atrás. Dos comentarios al respecto. El primero, uno, no se tiene por qué imaginar que la terminal va a ser la única durante 50 o 60 años por varias razones. La primera, porque la escala mínima eficiente podría alcanzarse antes y ese es el momento en el cual precisamente hay condiciones para convocar una licitación de una nueva terminal de concededores. De hecho, en Uruguay ya ocurrió en el pasado y por distintas razones que no vale la pena analizar, la licitación fue declarada cierta hace unos años hubo una en el que se ocurrió. Probablemente la razón, probablemente la razón por la que eso ocurrió es porque, además de condiciones que estaban establecidas en el pie o que podían ser no atractivas, seguramente porque no había condiciones de volumen para que hubiera dos terminales. Pero bueno, en el transcurso de los 60 años la operativa portuaria, dependiendo de muchos factores, podría alcanzar la escala mínima eficiente para la terminal actual y por tanto podría haberse una segunda convocatoria. La siguiente es que podrían arbitrarse en los próximos años, independientemente de la extensión de la concesión, algunas medidas como las que se observaron en los últimos años de permisarios que hacen uso del muelle público que podrían seguir estando. O sea, eso no está limitado hasta donde yo entiendo por el acuerdo en sí, más allá de que está en el espíritu de barro hecho. Pero acá lo que me importa decir es que dado que el gobierno decidió aparentemente recorrer el camino de fortalecer la competencia entre puertos y que eso a lo que nos somete es a un riesgo eventual de una operación de bajo nivel de concurrentes y por lo tanto un riesgo de una operación monopólica, la clave, lo crucial es lo que señalaba Nicolás, hay que fortalecer todos los mecanismos institucionales del operador, del puerto para poder velar porque estas ganancias de eficiencia que potencialmente se podrían derivar sean efectivamente trasladadas a la cadena logística portadora y eso supone muchas cosas. Primero supone separar los roles como recién señalaba Nicolás acá hay una triple confusión en el rol de la ANP. La ANP es propietario de los espacios portuarios y por tanto administra la infraestructura a su vez es el regulador portuario es el que establece las reglas de juego los precios y los distintos reglamentos que establecen la regla de juego para los jugadores que juegan en el puerto pero a su vez y como si fuera poco es socio de la terminal de contenedores con lo cual cualquiera de los jugadores que operan el puerto puede decir que hay un conflicto de intereses que la ANP tiene porque tiene que arbitrar esos equilibrios en esos tres lugares lo primero que debería uno hacer es separar con claridad el rol del operador una opción sería que las acciones en manos de la Administración Nacional de Portos en la Terminal Cuenca de Trata fueran trasladadas a otro ente público por ejemplo la CNB otra entidad de propiedad pública la otra opción es avanzar como en el mundo se ha ocurrido donde se separan los roles claramente del regulador por un lado el propietario de la administración y el responsable de la gestión del recinto portuario y el responsable de desarrollar estratégicamente el puerto y ahí hay tres roles bien distintos que deberían ser idealmente separados y una vez que uno separe eso lo que hay que hacer es fortalecer mucho la capacidad del regulador el regulador hoy tiene muy poca información para poder estimar por ejemplo cuán lejos estamos de la escala mínima eficiente o sea nosotros no lo hemos estimado y creo que no hay nadie que lo haya estimado en Uruguay de a qué distancia está la terminal actual de alcanzar sus niveles de operación de eficiencia mínima tampoco tenemos claro tampoco el regulador conoce cómo es la función de producción de los distintos jugadores que juegan en este mercado de las navieras de los operadores exportadores de los operadores portuarios y por lo tanto al no conocer la función de producción no conoce la estructura de costos ni conoce la forma en la que marginan o en la que establecen los precios cuando están en condiciones de asa y como si fuera poco por mencionar un tema grande nomás el sistema portuario uruguayo sigue regiéndose por un concepto que es el de la tarifa a la mercadería o sea los precios que fija la ANP para muchas de las operaciones están regulados por la tarifa a la mercadería aproximadamente el 60% de los ingresos en ANP provienen de este concepto de los 150 millones de dólares que recaudó en el 2019 y este concepto de tarifa de mercadería está basado en su sistema de precios en el tipo de producto que se mueve en el tipo de operación logística que realiza y no en el uso de la infraestructura portuaria en el mundo se ha avanzado en los últimos años a que no se cobra distinto a un producto que otro que hace en un mismo uso o ocupa en el mismo espacio por más distintos que sean los productos o por más objetos sea de exportación o importación sino que lo que se praisea o lo que se utiliza como concepto para establecer un precio es qué espacio ocupa qué tipo de servicio requiere y en función de eso independientemente si es un producto que se exporta que se importa que trae y transbordo o que o que tiene otra o que tiene unas características determinadas el precio es homogéneo pero este es un problema para el sistema de precios en el puerto montevideo siguiendo toda la línea de razonamiento se me queda una duda trabajando al 60% de su capacidad instalada la empresa igual dio ganancias y si las dio a costa del precio que cobró ese precio es competitivo en la región bueno ahí entramos en un terreno sobre el cual el trabajo no ingresó pero voy a especular al respecto si uno observa lo que ha ocurrido en los últimos años con el volumen de carga de tránsito y transbordo en el puerto montevideo lo que uno observa es que esto ha estado disminuyendo cuál es la razón por la cual esto ha estado disminuyendo tiene que ver con que los precios que finalmente se pusieron fueron lo suficientemente poco atractivos y eso es lo que desplazó carga y bueno podría ser una explicación probablemente no es la única porque también como comprenderán aquí juegan los competidores y por lo tanto el puerto de Buenos Aires también ha desplegado políticas para traer mercadería de tránsito paraguaya y también existen algún tipo de regulaciones de naturaleza extra económica que han condicionado seguramente esta tendencia descendente al tránsito y transbordo además de que la institución económica de la región se ha vuelto menos dinámica lo cual probablemente también ha generado un descenso del volumen de ciertas operaciones no podemos responder cuál es la causa pero seguramente si hubiera precios extraordinariamente altos como consecuencia de estar operando en condiciones de ineficiencia esta también podría ser una de las razones por las cuales el volumen de operaciones descendió y por tanto el puerto de Montevideo afectó su competitividad Gabriel y ya hablando de la región justamente suponiendo que esta línea que vos venís desarrollando en base a los pasos que vino dando el gobierno se concreta parecería que la apuesta del gobierno en esta nueva etapa va por ahí ¿cuáles son las perspectivas que tiene el puerto de Montevideo si empieza a dar estos pasos efectivamente pensando en lo que se ha venido manejando por ejemplo el canal Magdalena en Argentina la propia apuesta del puerto de Montevideo de sus autoridades de dragar a 14 pies algo que también ha generado cierta discusión ¿para vos cuáles son las perspectivas del puerto de Montevideo si camina en esta línea efectivamente ¿puede ser competitivo? Bueno el puerto de Montevideo es competitivo desde muchos puntos de vista y así lo demostró en los momentos de máxima operación que tuvieron lugar en los años de crecimiento económico regional muy intenso tiene condiciones naturales muy favorables y a su vez tiene condiciones de funcionamiento bastante razonables en términos comparados con la región ahora por supuesto este negocio del negocio portuario tiene varios jugadores como decía antes las navieras tiene a los agentes de comercio exterior tiene a los operadores portuarios tiene las terminales pero a su vez tiene a los gobiernos que hacen de su regulación de la regulación no solamente portuaria sino de la navegabilidad de acceso o de otro conjunto de aspectos que afectan estos negocios elementos para poder capturar carga o sea aventurar cuáles son las perspectivas hacia adelante supondría tener bastante más claridad respecto de cuál es la función de reacción digamos de la política portuaria de Argentina que es muy difícil de decodificar como todo de Argentina yo más bien lo que diría es asumamos que el gobierno argentino va a intentar como siempre lo ha hecho y es razonable y lógico y legítimo que así lo haga es maximizar la capacidad de captura de carga de parte de ellos pero al mismo tiempo sepamos nosotros que en la medida que seamos eficientes y que tengamos un puerto fortalecido en su capacidad de competencia estamos en condiciones si cooperamos en costos operativos razonables de digamos de quedarnos con una parte del tránsito y transbordo relevante para Argentina que probablemente para ellos no es significativa pero para nosotros sí es relevante en el movimiento portuario que haga que el volumen de operación a nuestro puerto crezca que termine con un regulador potente y atento permitiendo hacer que esas ganancias de eficiencia asociadas a mayor escala se puedan trasladar a precios esa es entiendo yo que es la apuesta estratégica que el gobierno promueve pero que está sujeta a un conjunto de factores de incertidumbre porque algunos son de naturaleza política estricta otros son de aspectos más estratégicos y además no depende solamente de Uruguay creo sí que Uruguay Montevideo tiene condiciones para ser un puerto relevante en la región y que por lo tanto apostar por la competencia interportuaria es una apuesta arriesgada que tiene todos estos riesgos de disminuir la competencia dentro del recinto o de afectar la competencia dentro del recinto pero que es una apuesta que tiene sentido esa es un poco la visión que el informe de alguna manera pone sobre la competencia veremos que pasa entonces economista Gabriel Odone socio de Cepeda Ferrer muchísimas gracias por estos minutos gracias Gabriel gracias Nicolás gracias Leo muchas gracias muchas gracias chao 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 chao